...de la serie que organizamos con la UPS y con la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental en su capítulo de América Latina y el Caribe. Yo soy Ailene Soares, soy médica, asesora de la UPS en Epidemiología Ambiental. Me alegra decir que tendremos hoy día una agenda llena y a mí me cabe introducir el tema de hoy día que son los estudios de cobertos de nacimiento en la región, estudian los contaminantes ambientales y sus efectos en salud, dejando un poco del contexto para este panel bajo la perspectiva de la UPS y ONS. Este es un webinar, como digo, es una serie, ya tuvimos otros temas anteriores y siempre buscamos traer cuál es la importancia del tema para el sector salud, los servicios de salud en general y para mejorar los conocimientos que tendremos de salud y de enseñar a final. Primero, me gustaría compartirles un poco, es una cosa muy clásica, que es como está la mortalidad infantil, clásica y muy sencilla, porque se ha hecho cambios en políticas públicas, en los desarrollos socioeconómicos y en los riesgos ambientales. Y es muy bueno aportar que la mortalidad infantil ha reducido sustancialmente en la década de 60 en la región. Y aquí yo presento solamente los países que en la década de 70 tendrían una mortalidad infantil de más de 100 por mil nacidos filhos. Y es impresionante la queda, se nota a un autonómio de iniquidades, mismo en este grupo. Algunos países, y yo asisto aquí en Chile, por ejemplo, tienen la tasa de mortalidad infantil, que me parece ahora que está en Canadá, Estados Unidos, pero continúa siendo el 42 en Haití. Y en parte también está, digamos, lo que necesitamos trabajar para los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que se ha iniciado desde 2015, que tendremos hasta 2030 para lograrlo. Y de la misma forma, llamo la atención para la fracción atribuida a los niños, de la mortalidad, de enfermedades que son las que más afectan a los niños, y que también se nota un gradiente en relación a la tasa de esta fracción que puede atribuir de las enfermedades, se puede atribuida a los niños. Llamaría la atención que, por ejemplo, de los deumitos, se podría reducir casi 100% con saneamiento. O las intoxicaciones, que 85% se reduciría si lograrán el control de químicos y plagicidas, o de las diarias, que también con aves deumitos se lograrían reducir. Y algunos aspectos como de asma, que algunos no pueden notar, que sería la fracción de 44%, o aún de 50% de las infecciones respiratorias a niños bajas. Esto tiene bastante relevancia si consideramos que lo que afecta al niño en vez de su concepción, es que todo esto puede afectar toda la vida. Entonces, no es solamente lo que ocurre en los niños, lo que puede incrementar la mortalidad infantil, es lo que se puede pasar en este periodo, que es bastante vulnerable, y que se puede cambiar durante toda la vida. Y los niños están más expuestos a una variedad de peligros, y de sus entornos, y también desde donde viven, donde van las escuelas, y algunos que trabajan, o también cuando son muy desiguales y juegan, todos los periodos de gran vulnerabilidad. Las disposiciones en las primeras etapas de vida pueden ser ocasionadas inmediatamente, y pueden acumularse a lo largo del tiempo. Y nos llama la atención, por ejemplo, que niños en países de ingresos bajos o medios en Norteamérica tienen disposición a clarecidas que son relativamente altas, que comparamos con países de ingresos bajos o medios, son mucho más expuestos a planes que en países de ingresos altos. En la atención, en el extranjero, son muy tóxicos, y son prohibidos en muchos países. Hay unos institutos en México, por ejemplo, que encontraron que 70% de los niños y adolescentes tendrían presencia de estos tóxicos que también es grifosato en la orina. La exposición a plomo, que aún ha reducido bastante con la exposición de plomo en gasolina, continúa siendo un riesgo grave, y tiene efectos biológicos persistentes, mayor riesgo de cáncer y prescripción. Se podría hablar de muchos otros problemas. El hecho es que hay cada vez más pruebas sobre la asociación entre el medio ambiente y la salud de los niños, y la mayor susceptibilidad de los niños a los factores de riesgo ambiental, especialmente en el útero y los dos primeros años de vida. Y los resultados de las exposiciones ambientales en esta etapa pueden ser sutiles y van a cambiar tanto el desarrollo como la productividad y la calidad de vida durante toda la vida. Aquí, más sobre el tema, la necesidad que hay hoy día de buscar con investigación, estudiar más estas relaciones entre los alumnos y los niños, y particularmente para hacer los estudios de coorte de nacimiento, que es el foco de las discusiones de hoy día, que puede ser que en los últimos 30 años o más, se han realizado muchos de estos estudios de nacimiento. Todavía, la mayoría de estos estudios se han hecho en países de altos ingresos, con problemas que no siempre pueden ser relacionados con el pico de problemas que encontramos en países en 10 años. Y eso hace con que haya un vacío de infracción. Y también que muchas veces, algunos los estudios de coorte son fundamentales para establecer la causalidad, muchas veces, mismo las cortes de pandemia muy largas son incapaces, por ejemplo, de resolver o de tener respuestas en relación a eventos raros como cárceles o otras enfermedades que se enviaran a la posibilidad de trabajar en colaboración en diversas áreas y aumentar el poder de estudios, tendrían respuestas más rápidas. También hay muchas dificultades de ese estudio, que es de establecer qué sería posible de comparar entre los estudios, que variables, qué aspectos específicos serían posibles de ser analizados en conjunto de los estudios que hay de coorte. Y es muy difícil examinar estudios anteriores que no fueron diseñados con base en informaciones que podían ser personalizadas. Aún los desafíos son muchos y apenas listamos algunos aquí, la UNF tiene la parte de promover y facilitar una coordinación entre estos estudios y coorte. Y es todo para poder realizar este esfuerzo de cada estudio individual en la búsqueda por respuestas. Yo diría que hay una guía orientadora que ha sido publicada en 2009 y se ha formado una red global de puertos, de nacimiento, que ha tenido algunos locos y que los invitamos también a conocer y a buscar este esfuerzo que continúa válida. Y en especial, ahora que iniciamos esta discusión, en nuestra región, no solamente compartir la información, pero también generar la información que es tan necesaria para lograr decir dónde hay vacíos y información para tomar una decisión, tanto en la asistencia como en la vigilancia ambiental, si logremos hacerlo más rápido. Entonces, la expectativa es que, con la vigilancia del periodo de los UDF, haya un mayor interés en trabajar en el tema del ambiente. Y también hay una expectativa de aproximarlos, los investigadores y los tomadores de decisión en los países, principalmente en donde eso no ocurre con facilidad. La expectativa también es que si puede eso ayude a favorecer nuevos estudios y que sean financiados y que con eso logremos mejoras de calidad de vida y de conocimiento que tendremos sobre los problemas que debemos enfrentar en la región. Sin más, les dejo algunos documentos esenciales que podría apoyar en esto y les invito a conocer un poco, que con todas las dificultades, con todos los desafíos que hay, de todos estos estudios de coerce y acento que están vigentes, algunos ya son bastante precipitados, otros apenas iniciando, y que eso nos permita entretener juntos y quizás llegar a una colaboración más efectiva como ha ocurrido en otras regiones, que ha ayudado inclusive a avanzar más rápidamente en los planos de protección a la salud de los niños. Y así, yo te paso la palabra a la moderadora de hoy día. Muchas gracias, Agnes. Buenos días y muchas gracias a todos por participar en este webinar. Ya, por suerte, hemos tenido la oportunidad de desarrollar varios webinars anteriores como parte de esta serie en colaboración con la OPS y el capítulo latinoamericano de ISEE, o de América Latina y el Caribe de ISEE. Este es el último webinar de nuestra serie para este año y les voy a dar más detalles sobre cuáles son los planes de continuación para el año próximo. Tengo el honor de introducir a una serie de panelistas sumamente importantes para nuestra región que están contribuyendo con proyectos de investigación muy importantes tanto para nuestra región como para el resto del mundo. Y muchas gracias, Agnes, por la contextualización del webinar y de este tema que vamos a estar cubriendo. Bueno, siguiente diapositiva, Celeste, por favor. No quiero tomar mucho tiempo porque quiero que dediquemos la mayoría del tiempo restante a las presentaciones que nuestros panelistas van a introducir. Para empezar, quería introducir a la doctora Carmen Froese Asmus. Ella es investigadora o profesora asociada de medicina preventiva en la Escuela de Medicina del Hospital de Maternidad Escolar de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ella ha desarrollado estudios y proyectos de investigación que estudian los efectos de la exposición a contaminantes ambientales en la salud de los niños y es la coordinadora e investigadora principal del proyecto PIPA y del proyecto Brumiña en Brasil. Luego de la presentación de la doctora Carmen Froese, vamos a tener una descripción o una presentación del estudio Semilla. Este estudio será presentado por las doctoras Alexis Handal y Fabia Orozco. La doctora Handal es profesora asociada de epidemiología en la Universidad de Michigan en Estados Unidos y ella estudia epidemiología ambiental, ocupacional y reproductiva, salud materna e infantil a través de contextos sociales, políticos y económicos. La doctora Orozco es docente principal de la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador. Ella tiene un doctorado en salud colectiva con especialización en epidemiología y realizó sus estudios en Holanda. Seguido de la doctora Handal y Orozco, tenemos la presentación del estudio SAMI. Este será introducido por el máster Carlos Gómez. Él es administrador en salud, magíster en salud pública, y candidato a doctora en epidemiología y bioestadística de la Universidad CES en Medellín. Y, bueno, tiene un interés muy, muy amplio en salud materna e infantil, como vamos a aprender en su presentación. Él es el investigador principal del estudio SAMI. A continuación del doctor Gómez, continuaremos con el programa o la descripción del programa Infantes y Salud Ambiental. Este programa será presentado por la doctora Verna Van Vendel. Ella es epidemióloga ambiental del Instituto Regional de Estudios sobre Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en Costa Rica. Es la investigadora principal del programa y su trabajo en investigación se centra en la evaluación de la exposición, los clavicidas, efectos neuroconductuales y, más recientemente, los epóquias ecosistémicos de la salud humana. La siguiente presentación del proyecto Element estará a cargo de la doctora Mara Tellez Rojo. Ella es una de las investigadoras principales y es quien dirige el proyecto en México. Ella es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Y, bueno, es investigadora responsable, como mencioné anteriormente, del proyecto Element, pero también de la cohorte Progress. Y, por último, tendremos la participación de la doctora Marcela Tamayo Ortiz. Ella estará dándonos detalles sobre la cohorte Progress. Y, bueno, la doctora Tamayo Ortiz es doctora en Epidemiología Ambiental y Ocupacional y actualmente trabaja en el IMSS en México. Y, bueno, como les decía, no quiero tomar mucho tiempo introduciendo a los panelistas porque, por suerte, los detalles están en la página web que describí al webinar, pero también yo creo que es sumamente importante poder tomar ventaja del tiempo que tenemos para conocer de estos estudios que están desarrollando todos en diferentes etapas. Entonces, eso también será importante tomar en cuenta conforme vamos escuchando sus presentaciones. Y, bueno, les pido que, por favor, anoten sus preguntas en el apartado de chat en la parte derecha inferior de su pantalla conforme vamos haciendo las presentaciones y tendremos un tiempo para preguntas al finalizar todas estas descripciones de los estudios. Entonces, continuamos con la doctora Carmen Freud. Bienvenida, Carmen. Sí, estoy sabiendo. Ah, gracias. Mi nombre es Carmen Freud. Soy de Brasil. Soy profesora de la Facultad de Medicina, Universidad Federal de Rio de Janeiro. Como ustedes pueden escuchar, no hablo bien, espanol. Solo voy a intentar una mezcla de espanol con portugués. Es un gran placer estar en este evento y presentar nuestro proyecto PIPA, Proyecto Infancia y Poluentes Ambientales. Yo gustaría agradecer a doctora Agnes Soares y a OPAS, por tanto, y también a doctora Ana María Mora por la propuesta, por la idea y por la oportunidad. Próximo, por favor. Puedo controlar. Ok. Próximo. Ah, ok. ¿Puedes pasar? Sí, deme un segundo. Quería preguntar si usted quería que las pasara o usted lo pasa. Yo le entiendo. Por favor, por favor, puede pasar. Está ok? Yo no sé si... ¿Consegues pasar? Un segundo, por favor. Ah, sí. Gracias. Yo puedo pasar también, pero sí. Sí, si usted gusta, puede pasar. No hay ningún problema. Pero... Pero no... Yo estoy... Ok. No, no consigo pasar. ¿Puedes pasar para mí, por favor? Un segundo, por favor. Sí, ok. 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 Gracias. A esquerda? Ok, ok. Ela passou. Ok. Ok. Então, o objetivo do projeto PIPA é investigar os efeitos separados e combinados da exposição aos poluentes ambientais e sobre o desenvolvimento físico, neuromotor, cognitivo e imunológico de crianças. É uma coorte de nascimento que é realizada na maternidade escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E, claro, a interação, as interações entre estas exposiciones e o ambiente sociocultural e padrões genéticos. Uma coorte prospectiva avaliando bebês desde o nascimento até os 4 anos e com coleta de informação social, demográfica e de saúde e amostras biológicas de mães e bebês. População de estudo, todos os bebês nascidos na maternidade, escola da USRJ. De 1º de abril de 2021, a corte vai começar no ano que vem. De fato, deveríamos ter começado este ano, por razões óbvias. Não pudemos começar. Então, ela começa em abril de 2021 e termina, são 12 meses de coleta de dados. Em 31 de março de 2022, número esperado de nascimentos, 2 mil bebês. 2 mil nascimentos em 12 meses na maternidade. Pode passar, por favor? Esse é o desenho do estudo. Coletamos dados durante a gestação, no último trimestre. Aplicação de questionário, coleta de amostras de sangue e urina no nascimento. Também aplicação de um questionário para coleta de dados do nascimento. E coleta de sangue do cordão umbilical e mecônio. E, após isso, acompanhamento dos bebês no 3º, 6º, 3º e 6º meses. Primeiro até o 4º ano de vida. Marcos, foco do projeto, desenvolvimento do sistema imune e respiratório, imunológico e respiratório. Neuro desenvolvimento e crescimento e ganho de peso. A coleta de amostras, então, também durante o segmento de urina da criança. E no 3º e 6º mês, também do leite materno. Nós vamos estar avaliando. O projeto PIPA avalia a exposição a metais, compostos por organoclorados e piretróides. Próximo, por favor. Esse é um artigo que apresenta de forma mais detalhada o desenho do projeto PIPA. Próximo, por favor. E eu gostaria de apresentar a vocês alguns resultados do estudo piloto que foi realizado pelo nosso grupo, de setembro de 2017 a agosto de 2018. Nesse estudo piloto, todas as gestantes que assistiram ao programa de pré-natal da maternidade durante os meses de outubro e novembro de 2017, foram convidadas, invitadas a participar. 209, 67 não concordaram, 139 aceitaram participar desse estudo piloto, foram coletadas amostras de sangue e urina. Houveram, ocorreram 135 nascimentos, 4 gemelares, houve uma desistência e 11 nascimentos fora da maternidade escola. Foram coletadas 125 amostras de sangue e cordão, o que não coletamos foi por sofrimento fetal ou uma emergência no parto. Houve 5 desistências, 130 bebês aptos para seguimento, pelo menos 77 foram avaliados. 135 coletas avaliadas até o sexto mês de vida e 132 coletas de amostras de urina. Pode passar, por favor, os principais resultados desse piloto. Temos uma população com uma condição econômica, socioeconômica bastante difícil. 75% da população informou ingresso per capita inferior a 200 dólares. 19% tinham ajuda financeira do governo, Bolsa Família, como é chamado em português, no Brasil. 21% eram mães solteiras, menos de 20%, em torno, pelo menos de 20%, desculpe, viviam em comunidades, baixa condição socioeconômica e também uma alta exposição. Nós detectamos em 100% das amostras metais, acima do limite de detecção, foram mensurados, em 48 amostras de sangue de mães e de bebês, sangue do cordão umbilical. Em 100% detectamos metais. Em 48% das amostras de urina das mães e 23% dos bebês, amostras de urina, detectamos piretroides. Em relação aos pifais, ácidos perfloroalquíos, em torno de 80% das amostras foram detectadas em 80% das amostras de sangue e urina das mães, em 70% das amostras de sangue do cordão. E, pelo menos, um composto organoclorado foi detectado em torno de 30% das amostras de recém-nascidos e mães. Próximo, por favor. Esta é uma figura. Aqui são as referências dos bebês, os números dos bebês, os códigos dos bebês. Aqui em cima, os poluentes, os compostos que foram mensurados no sangue do cordão umbilical. Podem ver, em esse quadradinho preto, é o detectado. Então, podem ver que em todos os bebês foi detectado arsênio, cádmio, led, plomo, chumbo e mercúrio. Num grande número, nós detectamos os pifais aqui também. E o terceiro composto mais frequentemente detectado foi esse aqui, que é o 3-BPA, que é o metabólico de piretroides. Pode passar para mim, por favor. Aqui, um artigo também discutindo essa questão da exposição a metais. Pode passar também, por favor, o segundo artigo também, com essa discussão. Pode passar, por favor. E as nossas considerações em relação ao estudo piloto. O que nós aprendemos com esse estudo? Claro, os resultados são de uma população pequena num estudo piloto, mas eles mostram uma ampla, uma grande exposição a contaminantes ambientais, a poluentes ambientais durante a gravidez. Numa população com condições socioeconômicas, em que pelo menos 30%, 40% dessa população referia condições socioeconômicas difíceis. Então, mostrando a importância da avaliação dos efeitos dessa exposição sobre a saúde desses bebês. Próximo, por favor. Assim, o PIPA, a coorte de nascimentos, começa em abril, janeiro e fevereiro do próximo ano, sensibilização. Começamos a captação das mães, das gestantes, futuras mães, desculpem, a partir de março de 21. E a coorte em si, a coleta de dados de nascimento, começa em abril de 2021, 12 meses, até 2022. Começamos a avaliação dos bebês, o segmento desses bebês, a partir de julho de 2021. Próximo, por favor. Próximo, esse projeto, o PIPA, é a primeira coorte de nascimentos no Brasil. Existem outras, creio que todos conhecem. Pelotas, Ciberão Preto, lá no Maranhão e outras. Mas esse é o primeiro estudo, o coorte de nascimentos, que tem como foco a investigação dos efeitos da exposição a contaminantes ambientais na saúde da mãe e dos bebês. Quer dizer, desde a gestação. Dessa forma, ele tem um apoio muito importante do Ministério da Saúde do Brasil, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Vigilância e Saúde, mais especificamente, Vigilância e Saúde Ambiental, Departamento de Vigilância e Saúde Ambiental e do Trabalhador. Por quê? O Ministério da Saúde, essas secretarias, só apoiam projetos que têm como um dos seus resultados a melhoria das políticas públicas, das ações públicas de uma forma geral. Então, pode... Próximo, por favor. Nosso compromisso como pesquisadores não é só a publicação dos resultados nos journals de uma forma geral, mas também nós assumimos o compromisso em termos de formação de profissionais de saúde no Brasil. Então, um dos compromissos foi uma plataforma de saúde, Educação e Saúde, um portal virtual, voltado para profissionais de atenção básica da rede pública de saúde, que deve ser disponibilizada, através do Ministério da Saúde, para os municípios no Brasil, através das ferramentas do Ministério da Saúde. E também sensibilização e formação desses profissionais de saúde vinculados à área de atenção materno-infantil sobre os riscos da saúde, desculpe, riscos para a saúde em situações de exposição a contaminantes ambientais em áreas urbanas. Próximo, por favor. Tenho que mencionar os outros apoios, claro. CNPq, a Faperd, que é a Fundação do Estado do Rio de Janeiro, e aqui especificamente o ENAIT, através de uma doutoranda nossa, especificamente para pesquisa relacionada a mecônico. Essa doutoranda está fazendo um sanduíche lá. Próximo, por favor. A Natália Nascolini, nome da nossa doutoranda. Em relação ao alcance na comunidade, também assumimos o compromisso de elaboração de metodologias de educação e saúde que permitam a difusão da informação e orientação à população em relação à exposição urbana a contaminantes ambientais. É um portal virtual, ferramentas de comunicação, cursos, pequenos cursos, micro, curtos, cursos online e outros. Próximos, pode passar, por favor. Aqui alguns exemplos. Aqui também, do nascimento. Próximos, próximo, por favor. Pode passar aqui em relação à alimentação da mãe, do bebê, a questão da produção do leite. Próximo, por favor. Aqui a alimentação saudável, algum alimento proibido. Enfim, aqui são exemplos. Pode passar, por favor. E nossos desafios e passos a seguir. Um grande desafio nosso é que o Rio de Janeiro, a maternidade escola está localizada na zona sul do Rio de Janeiro, não é uma área em que nós tenhamos grandes empresas ou depósitos de resíduos perigosos. Então, as fontes de exposição a esses poluentes ambientais, a necessidade de investigar isso. Também temos interesse, como grupo de pesquisa, em desenvolver estudos na área da epigenética, da exposição a mesclas, misturas de contaminantes e, é claro, os estudos de biomonitoramento. Assim sendo, para nós é muito importante participar dessa rede de coortes para colaborações em pontos específicos, em tópicos específicos de interesse que tenhamos em comum, intercâmbio de nossos estudantes. Temos uma equipe bastante grande de estudantes de pós-graduação, de estudantes de graduação e, claro, de profissionais. E também um interesse aí na questão das técnicas e métodos laboratoriais. Pode passar, por favor. Eu agradeço imensamente a atenção. Muitas graças e prometo que vou aprender espanhol. Grande abraço a todos. Muitas graças, Carmen. Excelente apresentação. E só um recordatório. Les pedimos que, por favor, insinuem suas perguntas no apetado do chat. E continuamos com a apresentação do Estudio Semilla. Obrigada, Alexis. Obrigada. E vão passar as diapositivas? Sim, correcto. Sim, graças. Bom, graças por a invitação a participar hoje em este importante webinar. Minha colega, Fadia Rosco, e eu, Alexis, nos apresentaremos sobre o nosso Estudio Semilla. Siguiente. Queremos agradecer a nosso equipe de investigação binacional e instituições colaboradoras e a nosso equipe técnico e de campo em Ecuador. Fumicidas, siguiente, por favor. Fumicidas son uno de los plavices más utilizados en todo el mundo y, aunque su uso está creciendo exponencialmente, existe una brecha significativa en el conocimiento científico sobre la toxicidad para el desarrollo neurológico y la interacción con determinantes sociales y estructurales. La agricultura industrial representa un porcentaje sustancial del uso mundial de pesticidas, incluidas los fumicidas. Siguiente. Un ejemplo de agricultura industrial es la industria florícula. En Ecuador, esta industria ha crecido continuamente desde la década de 1980 y es una de las principales exportaciones del país y ha sido influente en la revitalización de la economía rural, pero también ha tenido impactos negativos. Por ejemplo, siguiente, los impactos ambientales como el uso de agua a gran escala, el uso de pesticidas y el uso y la eliminación de materiales de invernaderos en las comunidades cercanas. Siguiente. También ha habido importantes impactos sociales y culturales. Por ejemplo, el aumento de mujeres en la fuerza laboral. Una gran proporción de los trabajadores en esta industria son mujeres y la mayoría de edad reproductiva. Y por lo general, trabajan durante la mayor parte del embarazo. Siguiente. Dado esto y considerando el impacto que esta industria ha tenido en las comunidades circundantes, debemos considerar las implicaciones de esta exposición tóxica, tanto química como social, relacionada con esta industria en el desarrollo infantil. También sabemos que el feto y los niños pequeños son más susceptibles debido a una fisiología inmadura y más expuestos debido al comportamiento y al entorno comunitario. Hay muy poca investigación sobre el impacto de la agricultura industrial en la salud materno-infantil, en trabajadoras embarazadas y en quienes residen cerca de estas fincas. Siguiente. Así que ese es el enfoque de semilla. Siguiente. Semilla se lleva a cabo en los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. Esta región cuenta con un gran porcentaje de fincas de flores registradas. Siguiente. Dos investigaciones preliminares en esta región forman la base de la evidencia previa para semilla. El primer estudio, que fue transversal, identificó asociaciones entre el empleo materno en flores en embarazo y residencia en comunidades cercanas a las fincas y retraso en desarrollo neuroconductual en niños pequeños. Sin embargo, estábamos limitados debido al diseño y la falta de medidas directas de exposición durante el embarazo. Así que en 2010 realizamos un estudio piloto longitudinal con trabajadoras embarazadas. Y este estudio identificó niveles urinarios elevados de un metabolito fúngico ETU en toda la muestra, no solo las trabajadoras de flores, lo que sugiere posibles exposiciones ocupacionales y comunitarias. También realizamos un componente cualitativo que identificó determinantes sociales importantes. Siguiente, por favor. Dados de estos hallazgos preliminares, desarrollamos semilla para estudiar el impacto de ETU en la salud y en el desarrollo infantil, considerando esta exposición dentro del contexto social. Los DBDC son una clase de fungicidas de uso común en la producción agrícola. Un ejemplo es el mancocer, que se usa en Ecuador en la producción de flores y en papa y tomate. La ETU es el principal producto de la degradación de los DBDC, que se ha demostrado en estudios en animales, una producción alterada de hormonas tiroideas materna durante el embarazo, lo que se ha asociado con alteraciones en el neurodesarrollo. Siguiente, aunque hay evidencia de estudios en animales que ETU es un destructor endocrino, hay una falta de estudios epidemiológicos sobre cómo la exposición prenatal a ETU afecta la función tiroidea infantil y el desarrollo neuroconductual posterior. Nuestro estudio, semillas, sigue a mujeres durante su embarazo y hasta los 18 meses de edad del bebé. Incluye mujeres viviendo en la región durante al menos un año y que tienen hasta 20 semanas de gestación. Y nos enfocamos en tres subgrupos de mujeres para asegurar una amplia gama de exposiciones. Siguiente. A través de cuestionarios maternos durante y después del embarazo, recolectamos una gran cantidad de datos sobre exposiciones y así como otras variables sociales, culturales y económicas. También estamos recolectando datos sobre el crecimiento y el desarrollo infantil en el momento del parto y en seis puntos de tiempo durante los primeros 18 meses de vida. Siguiente. Recolectamos orina materna para evaluar los niveles de ETU durante el embarazo, así como sangre materna para evaluar los niveles de tiroides y cabello y uñas maternos para futuros análisis de estrés crónico y otras posibles exposiciones. Estamos recolectando sangre del recién nacido para evaluar los niveles de tiroides infantiles y esperemos evaluar la carga de exposición a otros plaguicidas, mezclas y otras toxinas con muestras almacenadas. Y esperemos analizar la interacción de estas exposiciones tóxicas con otros factores sociales importantes. Su micrófono está en mudo. Su micrófono está. Bueno, continuando, gracias a Alexis por la primera parte de la presentación. En esta parte yo quisiera compartir con ustedes lo que han sido los desafíos y fortalezas de la implementación de proyectos comunidades infantiles en Cayán de Ecuador. Nosotros empezamos la colecta de datos en el 2018. Gracias. Y, bueno, nos han caído varias cosas. Y creo que es interesante discutir sobre esto en términos de los desafíos que podrían tener un contexto hasta ecosistémico. Dentro de estos desafíos estructurales, tenemos los que podrían ser de orden regulatorio y que bajar de la mano con lo que es el desarrollo propio de la investigación en un determinado contexto. En el caso del Ecuador, nosotros comenzamos, el país como Estado comenzó a dar desarrollo e impulso a través de la Ley de Educación Superior en el 2010 a la educación y a la formación, por ejemplo, y a los niveles hipoteados. Esto también va a la mano con el hecho de que los comités de investigación ética son de la reciente formación y regulación a partir del 2014. Todo esto, sin embargo, da un contexto de aprendizaje al proceso de investigación como marco regulatorio también a la implementación de proyectos que podrían tener cierta complejidad como los estudios de corte, de seguimiento, y colecta y almacenamiento de muestras biológicas. Otro de los aspectos importantes estructurales ha sido el marco político mismo, en el cual el proyecto está instalado como país. Si bien nosotros comenzamos en septiembre del 2019, aproximadamente un mes y medio después tuvimos un proceso de inestabilidad política a nivel país con un conflicto social importante que paralizó realmente durante tres semanas y todas las actividades, con lo cual nos ha tratado también adaptarnos al proceso. También, debido a que este es un cohorte de base comunitaria que tiene mucho que ver con un trabajo continuo y persistente con la comunidad, aquellos periodos electorales en los cuales hemos apretado y que ya vamos a atravesar uno también, y bastante en términos de las normas sociales, la cuestión social que puede existir y que afecta también en la interacción con un proyecto de base comunitaria como este. También ha sido para nosotros un riesgo, una especie estructural como la propia. Al ser un proyecto que se desarrolla en un lugar que es con diferentes grados de urbanización, por así decirlo, diferentes a las grandes ciudades, pues nos ha costado el tema de encontrar espacios físicos para poder colocar el proyecto, por ejemplo, en un congelador. Hemos tenido muchos problemas en estos contextos con urbanización, con graves diferencias de urbanización en el tema del cableado eléctrico, por ejemplo, que influye en el hecho de que pueda tener un montaje con un congelador de menos de 80 grados. También es importante tener un recurso humano estable y el equipo que presento al inicio es un equipo de alta calidad técnica y compromiso y motivación al que queremos las dos a la vez y que realmente ha sido un trabajo durante este último año el poder encontrar esto a nivel local. Siguiente, por favor. En cuanto a la logística propia de implementación del proyecto, pues uno empieza un proyecto y tiene que tomar en cuenta que los instrumentos probablemente si bien están desarrollados a través de diferentes etapas de desarrollo y de revisión a medida que se está haciendo un piloto, ¿no? Y el piloto, pues, en un estudio de corte incluye desde la inclusión de la primera mujer hasta lo que sería la salida del primer bebé dependiendo de los tiempos de seguimiento que se establezcan en el diseño. También ha sido importante el tema de la capacitación de recursos humanos, tanto en temas éticos como en el propio manejo de los instrumentos, como también en el abordaje social del contexto, en los aspectos culturales que están incluyendo en nuestra población y el poder entender esto ha sido un proceso de capacitación constante para todos nosotros. Y como dijimos, eso incluye en la consolidación un equipo comprometido porque como en todo grupo y en todo tipo, pues existen retos que hay que asumir. Estos son temas y desplegados que tienen que decir que es el propio gestion de los instrumentos. Y aquí tienen que ser que también me dan a la presentación en los aspectos de la presentación que hacen y que el uso que se está en los manques en los aspectos y que se está en los aspectos de la presentación que se está muy bien. Tenemos que reconocer necesariamente que la identidad que se está en la presentación como el servicio de los caringintos de los policías que se está trabajando de poder y no de los equipos y el entorno disculpa perdón este fue el volumen perdón tal vez está muy bajo los audífonos tal vez perdón 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 Bueno, espero que me hayan escuchado de alguna forma lo que hablé sobre la logística de implementación. Eso sí, creo que el reclutamiento es donde se fue. Gracias. Entonces, estábamos hablando sobre lo que sería el reclutamiento, sí. Entonces, yo decía que hacer un proyecto de base comunitaria que se inserte en una dinámica local dentro de una población entendida como un concepto dinámico, pues estamos a… tenemos que considerar la determinación del entorno sociocultural. En este sentido, aspectos como la cohesión social, el nivel que exista, la confianza de las personas dentro de lo que son los proyectos de investigación, que como dije, va de la mano con el desarrollo también a nivel país de la investigación. Las normas de género y los modelos de masculinidad nos han impactado fuertemente en la decisión de las mujeres respecto a participar o no en un proyecto de seguimiento. También ha sido un tiempo de identificación de actores claves y socialización del proceso con la propia población para poder eso, insertarnos en el contexto social y ganar la confianza de la gente para participar. Tenemos que tomar en cuenta también, yo escuchaba con mucha atención a la expositora que me presidió, yo fui formada también en mi doctorado en Brasil, y claro, tenemos diferentes niveles de desarrollo y también de vinculación del sistema de salud con los procesos de investigación. En este caso, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos una alta desconcentración de los servicios de salud, con una baja autonomía general, con los prestadores institucionales, lo cual limita un poco el hecho de que ellos también puedan ser parte más activa de este proceso de apoyo al reclutamiento de los intereses. De todas maneras, hemos tenido buenas respuestas con prestadores públicos de salud a manera más bien individual, dada la importancia que el proyecto tiene a nivel local, y diríamos que trabajamos de manera articulada y colaborativa con ellos para lo que es el proceso de reclutamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, haciendo alusión también a los desafíos globales que tenemos, y yo quería resaltar aquí, nuestro logo también está de acuerdo a los tiempos COVID, nuestra mujer usa más carida, y creo que eso ha impactado enormemente, ¿sí? Porque, como dije, nosotros comenzamos en septiembre del 2019 y ahí nos ha caído un montón de debatios, y entre esos el COVID-19 que nos ha obligado a adaptar los protocolos e instrumentos de estudio, a la revisión de las líneas de tiempo, a ajustar los mecanismos de reclutamiento, a entrar en procesos continuos de recapacitación al equipo en función de la revisión de instrumentos que tenemos, y también dar de la mano esto a lo que son modificatorias y ajustes por parte de los comités de ética, y a pensar creativamente en nuevos abordajes de reclutamiento. Y en eso es algo que estamos haciéndolo también, que es tener una fanpage para poder tener mayor contacto con la población en un periodo de distancia social. Estamos también comenzando a tener mayor vinculación comunitaria a través de lo que es información en temas de estimulación de los niños, lactancia materna, alimentación temprana, como maneras también de establecer los vínculos de confianza con la comunidad. Hemos realizado también un estudio cualitativo con las mujeres que teníamos reclutadas en el momento, relacionando sus experiencias de vida, cómo están viviendo la pandemia, cuál es el impacto que la pandemia ha tenido en el caso específico de las mujeres embarazadas. La siguiente pregunta. Y bueno, todos estos desafíos que nos han dejado una serie de lecciones aprendidas como equipo, tenemos las fortalezas, que como Alexis bien lo mencionó, pues tenemos una experiencia previa y bien consolidada de trabajo en la zona, lo cual ya nos abre con un cierto conocimiento del contexto que se ha posicionado también en estos años. Tenemos la ventaja de tener un fuerte equipo binacional, con un enfoque transdisciplinario que se ha ido desarrollando y que se está fortaleciendo también a medida que vamos avanzando en el propio implementación del coorte. Hemos tenido experiencia previa en abordajes de trabajo participativo comunitario, lo cual también ha sido una fortaleza para el desarrollo de un coorte comunitario. Con el clínico de técnica sólida, como mencionamos, el estudio está bien sustentado. Nosotros tenemos abordajes cuantificativos, abordajes cualitativos y mixtos. Para tratar de arreglar toda esta diversidad de determinantes sociales que se asocian a la propia exposición de contaminantes ambientales, en este caso pesticidas, para poder entender los resultados de la investigación. En ese sentido, hoy tenemos un enfoque y un contexto. Creo que la fortaleza que más hemos tenido toda es la paciencia, ¿sí? Para poder atravesar por todo este camino de múltiples retos. Como dicen aquí, pues al mal tiempo buena cara, y es lo que hemos hecho en todo el equipo. Y una increíble apertura de todas las que hacemos en vida y también de todos los que hacemos en vida. Somos mayoritariamente mujeres y nos definimos como un proyecto de mujeres para mujeres. Un poco también considerando los aspectos de género que había mencionado anteriormente. Una enorme apertura y flexibilidad y adaptación a los retos. Es lo que nos queda ahorita en el trabajo de un coorte en plena pandemia. Muchas gracias. Ah, me falta el slide de conclusiones, disculpen. Yo quería concluir diciendo que Semilla es uno de los únicos coortes, si no es el único coorte de nacimiento que actualmente se desarrolla en un país. Lo cual, pues, da pie a que toda la información que estamos desarrollando va a terminar, pensamos así, en un impacto grande en términos de desarrollo de intervenciones a múltiples niveles. Que promueven la salud materna infantil, tanto en la población general y especialmente en mujeres trabajadoras en industrias agrícolas, como lo ha dicho Alexis, y es mucho poco. También, debido a la pandemia, hemos tenido también que revisar los instrumentos. Hemos incorporado información que nos permite entender cuál es el impacto del COVID-19 en el modo de vida de las mujeres embarazadas, sus bebés y sus familias y sus mecanismos de adaptación. Y, bueno, para cerrar, como había dicho Alexis al inicio, nosotros tratamos de entender la múltiple interacción que existe entre diferentes exposiciones sociales y ambientales, entre ellas también el exposición principalmente a pesticidas y el trabajo agrícola y de flores, en lo que es la industria de gran escala, en el crecimiento y desarrollo infantil. Creo que ahora sí es la última y tanto Alexis como yo agradecemos su atención. Muchas gracias, Alexis y Padia. Gracias por la presentación sumamente interesante. Les recuerdo que, por favor, incluyan sus preguntas en el apartado del chat, en la parte inferior derecha, para poder tener una discusión bastante dinámica al finalizar las presentaciones de los panelistas. Entonces, continuamos con el Máster Carlos Alberto Gómez y les recuerdo a los presentadores, yo sé que hay problemas técnicos, siempre suceden, pero que se traten de apegar a los 10 minutos. Gracias. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Anita. Un corte al saludo para todos los estimados colegas que también trabajan en cohortes en diferentes partes del mundo y a los que se encuentran conectados. Mi nombre es Carlos Gómez. Hoy voy a presentar el resultado de la cohortes AMI y puntualmente lo titulamos Exposición Prenatal a obesógenos, fenómenos, falatos, parabenos y triclosan y su influencia inicialmente en un desenlace que es adiposidad postnatal. Hoy también por allí están conectados dos de mis tutores que han acompañado al doctor Gregory Mejía, la doctora Catarango y también hacen parte el doctor Albino Barraza, que es el director de salud ambiental en el INSS en México, y la doctora Ángela María Segura. Además, los co-investigadores, el profe Ricardo y Daniel de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que me ayudaron a desarrollar todo el modelo murino. Perfecto. Celeste, yo no sé si podría pasar yo la presentación. ¿Cómo lo hago? No conozco ese software. Sí, por favor, si puede ir a la parte de su mano izquierda. Ahí va a entrar un pequeño botón con el contenido de la presentación. Ah, vale, ya. Ya lo encontré. Perfecto. No, de nada. Perfecto. De manera muy rápida, entonces, simplemente recordar que la adiposidad infantil se ha convertido en un problema en el mundo a su magnitud e impacto. El ANS publicó una revisión sistemática con metaanálisis donde declaró que en las últimas tres décadas la adiposidad infantil ha aumentado en más de 30 puntos porcentuales. Allí pueden ver algunos de esos estudios. En Colombia, puntualmente, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en sí, también ha demostrado. Aquí pueden ver las proporciones del incremento de la adiposidad infantil en niños. Lo mismo para Medellín. Es el mapa de Medellín, del perfil alimentario y nutricional, y para Antioquia, donde en 2019 también se mostró allí la proporción de adiposidad u obesidad en niños. Este es el mapa, lo conocemos, pero no está de más señalar que hay algunas características demográficas, nutricionales, estacionales y del niño que explican el incremento de la adiposidad infantil, pero nuestra hipótesis se centra en demostrar la relación causal puntualmente en la exposición a obesógenos por diferentes fuentes de exposición. Eso es lo que vamos a tratar de dar respuesta en estos diez minuticos, y que eso genera, lógicamente, incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles y mayor inversión sanitaria. Diferentes fuentes de exposición, principalmente la ingesta de alimentos enlatados o embolsados contaminados con BPA, DHP y diferentes disruptores endocrinos o obesógenos, en el periodo intrauterino generan un daño epigenético. Ese daño epigenético hace que, abro comillas, los bebés vengan programados para ser gordos. Nosotros nos preguntamos entonces cuál es la relación entre esa exposición y la influencia en la adiposidad postnatal. Por ser prácticos, pues nos pusimos una temporada de seis meses para seguir a los niños mensualmente en su antropometría, pero la idea es seguir con la cohorte hasta muchísimo tiempo. ¿Por qué se justifica la creación de SAMI? Primero, porque como le decían algunos compañeros ya, en Colombia es la primera cohorte que permite generar un aporte teórico para tomar decisiones en salud pública, porque es singular, pertinente, y genera el diseño epidemiológico, un aporte metodológico. Pero además, una singularidad interesante del proyecto es que lo integramos con las ciencias básicas, a partir de las muestras de orina que tomamos en las estantes, recreamos la exposición en un modelo ratón, ese fue el que hicimos en Chile, y esa integración entonces, lógicamente, le da mayor plausibilidad biológica al diseño. Y que respetamos todas las consideraciones éticas, que todo al final termina siendo un mejoramiento para la salud materno-infantil. Esa es nuestra exposición, ese es nuestro desenlace adiposidad, ahí está la forma de medición, diferentes obesógenos, vemos por ahí la estructura química de los palatos y sus metabolitos, lo describimos mucho más a detalle en el estado del arte. Y nuestra hipótesis es que la exposición de una mujer en su primer trimestre de embarazo a esos disruptores endocrinos o obesógenos, pues, influye en la adiposidad postnatal. Voy a ir pasando muy rápido para llegar a los resultados, pero simplemente es decirles que tenemos una fase epidemiológica donde se busca establecer la relación entre esos obesógenos y los desenlaces, que en ese caso es adiposidad, y también mirar el efecto de esa exposición en un modelo ratón. Y que hay toda una descripción metodológica, una posición o una perspectiva filosófica positivista, un método empírico-analítico, un enfoque cuantitativo apalancado en la matemática y la estadística. Como lo dice Sklod, Rodman, Miguel Martínez, como lo dice Antonio Villa, en cada una de sus literaturas de epidemiología podremos describir como un estudio de cohorte, observación de prospectivo y analítico. Hicimos un muestro por invitación abierta a gestantes que asistieran a los controles prenatales de dos instituciones de salud de Medellín, Metro Salud, Higienes y IPS, excluimos a aquellas gestantes con hipotiroidismo y VIH. Y como unidad de análisis fueron tanto la gestante como el bebé, teniendo en cuenta características demográficas, familiares, nutricionales y ambientales, donde la fuente de información fue primaria y secundaria también en registros clínicos. Y bueno, tuvimos muchos instrumentos antropométricos calibrados, precisamente tuvimos la estandarización por el personal, precisamente para minimizar sesgos de información. Esa es la figura que describe cómo recolectamos la muestra de orina. Yo creo que en la revisión sistemática que hemos hecho, yo no sé si en el mundo, no lo sé, porque INMA, porque Obelix, tienen un poder metodológico muy grande, pero yo sí creería que estamos en el top five de cohortes en el mundo que se ha tomado la tarea de, por lo menos en el primer trimestre de gestación, medir de manera muy fiable, dada la vida media de esos disruptores endocrinos y su permanencia en el cuerpo, hacerlo de esta manera, tomar 20 muestras puntuales de orina de cada gestante. Entonces, una gestante que entraba en la semana 8, le tomamos cuatro muestras entre semana y fin de semana, y eso lo hacíamos durante cinco semanas. Al final, en el laboratorio, por factibilidad, pues por dinero no nos daba para mandar las 400, pero bueno, 400 por 200 eran muchas. Pero sí hicimos un pool que representa la exposición media de toda la exposición del primer trimestre. Eso es un hallazgo interesante. Para comparar con las otras cohortes, hicimos el respectivo diagrama cíclico causal, donde aquí podemos mirar los confusores y las variables de interacción. Bueno, y de eso quisiera resaltar puntualmente que utilizamos muchas técnicas de análisis, cuadrado de Mann-Wigner, modelos lineales generalizados con diferentes links y familias. ANOVA hicimos un índice a partir de un análisis de componentes principales para calcular un índice de alta exposición a obesogenos, etc. Bueno, ahí hay toda una parafernalia estadística interesante que no entra a detalle. Esta es la figura que describe el modelo ratón. Tuvimos cuatro grupos a partir de las concentraciones encontradas en las mujeres. Las hembras se les daba exposición vía oral y se seguía a las crías hasta los 65 días de edad, que equivale aproximadamente a 35 años de un humano. Y voy a llegar rápido a los resultados. Aquí está la caracterización. Rápidamente, baja escolaridad, bajos ingresos socioeconómicos, gestantes que tienen diferentes fuentes de exposición. Aquí están los desenlaces del NENE. Las respectivas medidas de resumen de las concentraciones tanto de fenoles, faratos, parabenos y triclosan. Aquí señalo, por ejemplo, solo BPA y triclosan, pero también están las de fenoles con sus respectivas límites de detección, cuantificación media geométrica, intervalos de confianza y otras medidas de resumen. Bien, es resaltar que hicimos un modelo lineal generalizado con familia binomial y linklock para calcular riesgos relativos. Aquí está la descripción de la tabla de contingencia. Solo para mostrarles que hicimos todo un ejercicio estadístico, porque quiero centrarme ya para ir concluyendo, que entre los hallazgos interesantes, logramos evidenciar, ese ya es un modelo ajustado de bajo peso al nacer. Acuérdense que los obesógenos tienen una doble carga. O sea, prematures y bajo peso, pero a medida que los nenes van creciendo, entonces se van engordando más por la programación epigenética que tienen. Aquí logramos evidenciar, por ejemplo, que los bebés que nacieron de madres expuestas a más de 2.6 nanogramos por ml de BPA tienen casi ocho veces el riesgo de bajo peso, comparado con los que nacieron de madres con menor exposición. Así por el estilo, podemos ver muchas, muchas. Hicimos el modelo con variable categórica para calcular la medida de asociación y determinar causalidad, pero también lo hicimos con la variable peso para decir, por ejemplo, que triclosan, de manera interesante, vemos que por cada aumento de un nanogramo por ml de triclosan se aumenta en 130.6 gramos el peso al nacer. Y que también hicimos el análisis longitudinal, donde se evidencia la tendencia del peso en cada uno de los meses y se compara entre sexos, niños y niñas. Y a medida que va pasando el tiempo, pues lógicamente aquí nos castigó la potencia, porque solamente fueron 37 a las que le pudimos hacer el análisis, que es una de las grandes limitantes de esta cohorte. Pero ya uno empieza a ver tendencias, por ejemplo, de diferencias entre cada uno de los momentos. Aquí está el resultado del modelo GE, donde también triclosan de manera significativa desde la estadística evidencia ese efecto obesógeno. Por último, los resultados podemos ver aquí de manera muy rápida aquí. Se los voy a resumir de la siguiente manera. Esos tres grupos que estoy señalando son MIX, que era la mezcla de cinco disruptores endocrinos o obesógenos, mezcla alta y mezcla baja de lo que encontramos en las maternas. Que al comparar con los ratones que solamente fueron un grupo vehículo control, nacieron prematuros. Por ende, de bajo peso. Miren aquí, la media del peso fue menor al grupo control. Pero al día 8, casi no sé, pero se los voy señalando, ya se empieza a evidenciar por lo menos en el grupo de mezcla de cinco obesógenos que empiezan a encordarse, por lo menos desde el peso. Al destete, al día 21, ya la mezcla, los ratones, las crías de ese grupo expuesto eran más gordos que los otros. Y que al día 45, que equivale como a la pubertad o juventud de un humano, todos los grupos expuestos a obesógenos eran más gordos comparados con el control. No hay algo súper interesante de un efecto obesógeno que lógicamente también lo pudimos evidenciar en, si bien no hubo diferencias significativas, pero sí en el peso. Después de eutanasia y extraer cuatro depósitos de grasa, uno ve que la grasa total de los ratones expuestos era mayor al grupo control. Bueno, estas son las cortes del mundo. Aquí están los compañeritos, Pipa, está Isa, está Progress, Protex, varios en el mundo. Ahí señalé, no son todas, pero ahí hay algunas. Es simplemente para decir que en Sudamérica habemos esos poquitos y en Colombia ninguna. Sammy es la primera. Sammy, como les decía ahora, tuvo 20 mediciones puntuales de orina. Eso la singulariza con respecto a las otras cortes del mundo que midió fenómeno, parate, parano y triclosan. Pero si bien declaramos la limitante también que solo fue una medición en el primer trimestre de embarazo, aquí algunas características comparando con otras cortes del mundo. Y por último, al comparar las concentraciones con las demás cortes del mundo, también vemos que se encuentra como en un punto medio. Un dato interesante, dado que no somos un país totalmente industrializado. Y si comparamos también metabolitos de fenoles, allí está. Para terminar, simplemente quiero decir que tenemos varios retos. El primero es seguir la cohorte. El segundo es conseguir recursos para seguir mirando otros desenlaces. Terminar el experimento con células, que cuando hicimos en Chile, pues por el estallido social, no lo logramos hacer. Y nada, seguir. Se dan cuenta como la motivación que me genera todo este tema de la salud ambiental infantil y nada, aprender de ustedes, de Agnes, de Handal, de Ana Mora, que hace rato la estoy conociendo y los demás que están conectados. Pues decirles que en Colombia también estamos trabajando con mucho esfuerzo y mucho cariño para mejorar la salud materno-infantil. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la presentación. Continuamos con la doctora Berna Van Vendel, quien nos va a hablar sobre el programa Infantes y Salud Ambiental. Bien, bienvenida, Berna. Muchas gracias. ¿Me ven? ¿Sí, verdad? ¿O no? Sí. Ok. Sí, me podrían ayudar con pasar las láminas. Se los agradezco. Muchas gracias por la invitación. Ups, sí, esta es la primera. El día de hoy. Entonces, bueno, les voy a compartir un poco sobre la experiencia de la cohorte ISA, Infantes y Salud Ambiental. Yo soy la investigadora principal de este cohorte y este cohorte se inició en Costa Rica. Está ubicado en Costa Rica, en la zona del Caribe. Y iniciamos este cohorte en el 2010. Durante el 2010 y el 2011, engoyamos a 451 mujeres. Y la cohorte está especialmente bien ubicada para estudiar los efectos de plaguicidas, que en el arte en Costa Rica se utilizan plaguicidas que se usan comúnmente, bueno, generalmente a nivel global. Y se usa en grandes cantidades en las plantaciones de banano. En la imagen, donde pueden, el mapa, entonces todas las extensiones verdes en el mapita, esas son plantaciones de banano. Entonces, en el cantón que incluimos, el cantón de Matina, es el principal cultivo de la zona. La siguiente, por favor. Entonces, como les dije, incluimos a 451 mujeres embarazadas. En la actualidad, entonces, en el 2020, todavía tenemos alrededor de 300 pares de madres y niños enrollados en nuestro estudio. La siguiente, por favor. Bueno, en realidad, la cohorte existe gracias a colaboraciones internacionales por parte, por ejemplo, de Suecia, de Canadá, de los Estados Unidos. Iniciamos la cohorte con apoyo de Christian Lindt, de Suecia, de Dona Merkel, de Canadá, y de Brenda Eskenazi, de los Estados Unidos, y de Caterina Westling, de Costa Rica. Iniciamos como fondos del IDRC, y después Christian Lindt logró conseguir fondos adicionales por parte de Swedish Resource Council, y también Dona por parte de Health Canadá. La siguiente, por favor. Bueno, ahí entonces ven también que ahí está Ana María Mueva, que desde el inicio de la cohorte también ha estado como vinculada y muy importante para la cohorte, porque ella funcionó también como un vínculo entre la cohorte de chamacos de Brenda Eskenazi y la nuestra. Entonces, muchas metodologías pudimos aplicar de forma similar y también, por ejemplo, ciertas preguntas podíamos hacer nosotros también, lo cual permite entonces como una comprensión entre cohortes. Por otro lado, tuvimos apoyo por parte de nuestros compañeros de México para la parte del desarrollo infantil a un año de edad, y dentro de nuestro propio instituto hemos tenido siempre apoyo en la parte de análisis ambiental de plaguicidas. Bueno, cuando los niños tenían como alrededor de cinco años, entonces nos acompañó en la cohorte también Jane Hopin, que es una experta en salud respiratoria, y también más recientemente Joe Baker, que aplicó una parte de la cohorte, una técnica de neuroimagen en los niños. Aquí también abajo ven como los colaboradores, ¿verdad?, que aquí en Costa Rica, que han sido como esenciales para toda la coordinación y recolecta de los datos. Por ejemplo, durante muchos años, Leonel Córdoba ha realizado esas labores, y más recientemente, entonces aquí abajo están Jorge Peñalosa, Andrea Cabrales, Luis Carlos Blumo, Rachel Rodríguez y Jasmine Granados. Entonces, a nivel local, entonces tenemos un buen equipo también. La siguiente, por favor. Para demostrarles qué visitas realizamos y qué tipo de informaciones hemos podido recolectar, entonces, bueno, hemos realizado tres visitas de Natal. Entonces, las mujeres las enrollamos cuando tenían menos de 33 semanas de gestación, y dependiendo de la edad gestacional, al momento de incluirlas, entonces podríamos hacer como una o dos o tres visitas. Siempre entonces aplicamos en cada visita cuestionarios y estructurados, copiamos información de registros médicos, recolectamos muestras de orina, sangre materna, cabello materno, y, por ejemplo, en la orina hemos analizado metabolistas de plavicidas, en la sangre y el cabello, el metal manganeso, porque las plantaciones de bananas, semanalmente se aplican fungicidas, llamadas mancoceps, que tienen un 20% de manganeso. También estudiamos, determinamos hormonas tigurideas en las muestras de las madres obtenidas durante el embarazo. Medimos agua de consumo, medimos principalmente metales ahí, y también el metabolito de plavicida, macosep, el etiu, y también tomamos medidas de aire y de polvo a esta visita. Luego, entonces, tuvimos un seguimiento postparto, más o menos seis semanas después del nacimiento, entonces aplicamos otros cuestionarios y copiamos los registros médicos, calculamos después con base en estos registros la edad sexacional al nacer, y también teníamos en función de medidas de crecimiento durante el embarazo, el crecimiento del recién nacido, ¿verdad? Entonces, el crecimiento durante la época gestacional. Otra vez obtuvimos mediciones de orina y también muestras de leche materna. Luego, entonces, tuvimos visitas a un año de edad, cinco años de edad, seis años de edad, y ocho años de edad. Entonces, en todas las visitas, aplicamos después, a partir de un año de edad, una medida de neurodesarrollo infantil o de conducta infantil. Por ejemplo, a un año de edad fue la prueba Bailey, y después, a los cinco años de edad, en CBCL. A los seis, entonces, la función ejecutiva y atención, y luego, a los ocho años de edad, aplicamos la prueba WISC y también en una submuestra de niños, medimos mediante el narco de nargen. Entonces, medimos como la diferencia de la activación del córtex durante una prueba de memoria. Entonces, aparte de esto, entonces, también estudiamos efectos respiratorios, y a partir de cinco años de edad, también estudiamos los efectos en las mamás mediante cuestionarios, y la última visita, también aplicamos, medimos el FNO como un indicador de inflamación de las vías áreas inferiores. También, en cada visita, obtuvimos muestras personales para destemar la explosión, entonces, a plaguicidas y el metal de manganeso, y también, en ciertos sitios, podemos tomar ciertos muestras ambientales, entonces, estamos como bien ubicados para poder desarrollar como una medida como el exposome de la población. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ven, entonces, las extensiones de las fincas de banano para que tengan una idea. La siguiente, por favor. Aquí ven, entonces, ven como una aplicación por vía aérea cercana a una ruta transitada. La siguiente, por favor. También se utilizan bolsas tratadas con cloroperifos. La siguiente, por favor. Y aquí pueden ver que muchas de las escuelas están como ubicadas cercanas a fincas de banano. La siguiente, por favor. Entonces, en las muestras de aire, entonces, determinamos como una amplia gama de diferentes clavicías. Acá se puede ver en Naranja las escuelas que estaban a menos 100 metros de una finca de banano y en gris, las escuelas que estaban ubicadas a más de un kilómetro de distancia. Lo que observamos fue que el cloroperifos, aunque las escuelas estaban como ubicadas mucho más lejanos, aún se detectaba en el aire, mientras de forma general los fungicidas, principalmente, se fueron detectados en muestras recolectadas en escuelas cercanas a las fincas de banano. La siguiente, por favor. Berna, disculpa que te interrumpa. Te quedan dos minutos. Bueno, muchas gracias por avisarme. Aquí, entonces, ven las constraciones ordinarias que medimos de los metabolitos de plaguicías. Por ejemplo, del mancocep determinamos el metabolito de T.U., de pirimetanil, otro fungicida, determinamos también un metabolito, igual que de tiavendosol, otro fungicida, y por ejemplo, de la insecticida cloroperifos. Lo que observamos es, en azul, se ven las situaciones de las muestras obtenidas de las mamás durante el embarazo y después a un año de edad y después a los cinco años de edad infantil. Entonces, de forma general, lo que llama la atención es que, en cuanto a las constraciones de T.U., vemos un ligero, una ligera disminución en las constraciones de las madres, más que todo entre prenatal y cinco años de edad infantil, pero, por otro lado, vemos también que las constraciones de los niños y las mamás son muy similares. La siguiente, por favor. aparte de los platicides que son utilizados en el cultivo de banano, también es una zona donde existen muchos vectores, existen muchas enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, tenga, zika, chiquigungia y malaria. Entonces, hay un alto uso de peritroides y vimos que más bien la comparación, digamos, de las constraciones durante las muestras durante el periodo prenatal fueron tres veces más bajos que las constraciones de los niños obtenidos a cinco años de edad. Vimos que ahí las mamás también tenían como su constración aumentada, pero la constración es más alta en los niños. La siguiente, por favor. Luego, bueno, nada más para demostrar que logramos sacar ciertas publicaciones, pero un, bueno, que pueden entonces revisar, ¿verdad?, su contenido de ustedes mismos por razones de tiempo. Sin embargo, sí, un reto ha sido, ¿verdad?, un reto ha sido de seguir produciendo publicaciones y reelectar como fondos para seguir con la cohorte al mismo tiempo. Entonces, hemos logrado mantener la cohorte, pero sí, no hemos podido publicar los datos rápidamente y recientemente obtuvimos fondos adicionales del NIH y entonces ahora sí estamos como en mejores condiciones para también poder sacar, digamos, las publicaciones. La siguiente, por favor. También tenemos un componente grande de extensión en la cohorte. Es muy necesario, obviamente, ¿verdad?, como hacer toda la parte de extensión, particularmente porque nuestra población vive en condiciones de vulnerabilidad. La mayoría de las mujeres viven en condiciones de pobreza y además la mayoría solo tiene educación primaria. Entonces, hemos realizado bastantes actividades de extensión, no solamente para devolver las informaciones, pero también intentar estimular el desarrollo infantil y así entonces intentar mitigar un poco el efecto negativo de los clarecías. También estamos colgando con diferentes entes y hemos logrado ya como ciertos cambios, pero sí, esta es una labor grande como todos ustedes saben y es una labor también que generalmente avanza lentamente. Entonces, la siguiente, por favor. agradezco a las madres y niños que han querido participar en este estudio y a todas las personas que nos han apoyado durante todos estos años. Ha sido una labor muy grande y también doy las gracias por escucharme el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Salud. Muchas gracias, Berna, y muchas gracias por apegarte con el tiempo. Disculpa que te haya interrumpido. es una presentación sumamente interesante. Vamos a continuar con la doctora Mara Tellez Rojo quien nos va a presentar el proyecto Eland y le agradecería a Mara y disculpas con los panelistas que continúan pero estamos tratando de, vamos un poquito tarde con el tiempo y quería disculparme a nombre de los organizadores y los panelistas por los problemas técnicos pero les agradecemos a todos quienes aún continúan escuchando las presentaciones. Bienvenida, Mara. Gracias, Ana María. Me iban a pasar los derechos para poder manejar yo mi presentación. Ok. Gracias. Gracias. Ok. Por favor, dime Ana María si ya ven mi presentación. Solo veo una diapositiva que dice online pero no sé si creo. Sí, está perfecto. Ok, solamente. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes y gracias por la invitación. Trataré de apegarme al tiempo lo más posible. Yo les voy a platicar de la corte Element que es una corte integrada por tres cortes de nacimiento en Ciudad de México. Los participantes fueron invitadas durante el trabajo de parto en dos de las cortes que integran Element y otras fueron reclutadas durante el embarazo. Todas provienen de clínicas de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en México que es el segundo proveedor de servicios de salud más importante en el país. El objetivo general de las cortes fue estudiar exposiciones ambientales y cómo éstas afectan la salud de las madres y su descendencia. La primera corte fue reclutada entre 1994-95, la segunda entre 1997-2000 y la tercera de 2001-2003 por lo que verán que ya tenemos 26 años, cumplimos 26 años en la corte recientemente. Este ha sido un esfuerzo muy grande originalmente por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, el Instituto Nacional de Salud Pública donde yo trabajo, el Instituto Nacional de Perinatología y un hospital privado que amablemente ha sido un permanente apoyo a lo largo de estos 26 años. Después se incluyó también la Universidad de Michigan cuando parte de los investigadores mudaron de Harvard a Michigan, posteriormente entró la Universidad de Indiana, la Universidad de Southern California y también en México ahora tenemos investigadores en el mismo INSS y en la Universidad Iberoamericana. Somos un equipo muy grande de investigadores que ya después de 26 años puedo orgullosamente decir que somos como una familia porque las sonrisas que ven ahí de verdad han sido producto. ¿Sí? Perdón que te interrumpa pero no se están viendo el cambio de tus diapositivas. Perdón, es que se sintieron el agua aquí de la casa dijo. No, no se ve en el cambio de mis diapositivas. No, la presentación es que aún estamos viendo las de Celeste. Sí, están colocadas. ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí. No, no la está compartiendo porque no se ve el cambio de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué les parece si Celeste me ayuda y así no perdemos más tiempo? Estoy ahorita en la diapositiva 4 donde están todas las fotos y yo te voy diciendo Celeste, ¿va? ¿Ok? Celeste, ¿me podría confirmar por favor? Sí, ahora mismo lo acabo de cambiar. Está en el slide número 4, es esa. Ok, muy bien. Entonces, exacto, entonces, bueno, aquí les decía que después de 26 años somos un equipo ya muy grande y literalmente una gran familia, pasamos a la siguiente en donde también hemos trabajado mucho por la formación de recursos humanos. Aquí tenemos un grupo de estudiantes a manera de muestra, pero es un grupo muy grande de estudiantes. La que sigue, por favor, Celeste. ¿Cuáles han sido las principales preguntas de investigación con las que iniciamos? Inicialmente, nos interesaba mucho entender la movilización del plomo acumulado en el hueso materno, movilización que ocurre durante el embarazo y los riesgos que estos implican al feto en desarrollo y la salud del niño. Quisimos también entender si la suplementación con calcio durante el embarazo podría mitigar los efectos en salud de esta exposición prenatal. La que sigue, por favor. Como les decía, inicialmente estábamos muy, muy enfocados en la exposición a plomo por un problema endémico en México, pero nos hemos ido extendiendo a otros tóxicos y a otros desenlaces. La Corte 1 empezó haciendo un ensayo aleatorizado con este FI y usamos como principal biomarcador de exposición a plomo el plomo en hueso materno con un equipo que en aquel entonces era muy sofisticado que era el KXRF y no invasivo. La siguiente, por favor. La Corte 2 fue un estudio observacional para estudiar la movilización de plomo en hueso materno durante el embarazo en donde construyendo sobre la Corte 1 extendimos el periodo de observación al embarazo. Y en la Corte 3, la que sigue, por favor, capitalizamos lo que aprendimos en las dos primeras cortes e implementamos un ensayo aleatorizado que empezó en el embarazo con el objetivo de prevenir, implementar una suplementación con calcio durante embarazo y lactancia para prevenir la exposición prenatal a plomo. La que sigue, por favor. Aquí pongo un resumen de lo que son las tres cortes que conforman el estudio Element, cada una con sus periodos de reclutamiento, todo el diseño de estudio que acabo de mencionarles y hasta el final van a observar el tamaño de muestra que tenemos, más o menos 600 en la primera, más o menos 600 en la segunda y aproximadamente 400 en la tercera. A continuación, les voy a platicar cómo ocurre el seguimiento de la corte Element a partir de que las tres cortes se integran en una sola que le llamamos Element. La que sigue, por favor. Y aquí, Celeste, te voy a pedir que vayas dándole clic conforme yo hable porque estaba planeado para que yo hiciera la animación. En 2008 implementamos un seguimiento, una revisita a las tres cortes, la que sigue, por favor, en donde lo que hicimos fue revisitar a 800 aproximadamente parejas madre-hijo con el objeto de estudiar cómo la exposición perinatal a plomo afectaba polimorfismos de los genes del metabolismo del colesterol y esto influía en el neurodesarrollo y el comportamiento de los niños que para este entonces ya tenían entre 6 y 15 años de edad. Estábamos enfocados en entender mecanismos de daño de la exposición a plomo. La que sigue, por favor. Conforme nuestros niños fueron creciendo, la que sigue, por favor, nos fuimos extendiendo en exposiciones de interés y para 2011 implementamos un estudio piloto en 250 niños que para entonces ya eran adolescentes para estudiar el efecto de exposiciones prenatales y en la pulverdad en disruptores endocrinos y su efecto en la obesidad, en riesgo metabólico y maduración sexual. Aquí también quisimos incursionar en estudios sobre mecanismos epigenéticos de metabolómica y estrés oxidativo. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En 2012 quisimos también extender un poco la forma de abordaje de los problemas, de las situaciones que también viven nuestras familias participantes y extendimos nuestro abordaje epidemiológico meramente cuantitativo incluyendo un componente antropológico específicamente etnográfico para entender cómo afectan las exposiciones a químicos ambientales, el ambiente alimentario que tanto ha cambiado en México y esto en sus desenlaces en salud. Este estudio metodológicamente hablando es muy diferente a los demás, incluyó seis familias y una investigadora de la Universidad de Michigan vino a vivir con ellas por un año y ahí empezamos a construir lo que le hemos llamado una plataforma del análisis del contexto a través de métodos mixtos que sigue en desarrollo a la fecha. La que sigue por favor, la que sigue por favor. En 2015 empezamos tres estudios concurrieron, tres proyectos concurrieron en Element que construyeron lo que nosotros le llamamos la visita de la triada. Nosotros le llamamos la triada porque integramos creo que ya va mucho más adelante que yo Celeste, pero si pudiera Celeste regresar a la diapositiva 12, por favor. Gracias. En el estudio de la triada lo que nosotros hicimos fue integrar tres estudios principalmente para estudiar el efecto de disruptores endócrinos y estrés oxidativo sobre el síndrome metabólico. La que sigue por favor, incluimos, empezamos también el estudio de la exposición anterior, por favor. incursionamos también en el estudio del flúor que es un neurotóxico que ahorita está en un debate internacional importante. La que sigue por favor, pero también estudiamos, tratamos de estudiar los beneficios del flúor a través de un componente dental para estudiar prevalencia, distribución e intensidad de flúor ocidental y caries. La que sigue por favor. Posteriormente fuimos extendiendo también desenlaces de interés. En 2018 hicimos un estudio sobre hígado graso con resonancia magnética. Después regresamos al estudio de las madres de elementos que hasta ahorita como habrán visto nos habíamos enfocado bastante en la descendencia. en 2017 regresamos a hacer un estudio sobre salud ósea que acabamos de tener un financiamiento grande para continuar en la incursión en salud ósea y su relación siempre con tóxicos ambientales y actualmente estamos siguiendo la tercera generación. Nuestros niños que nacieron en la corte ya no son tan niños, ya empezaron a tener hijos. Actualmente tenemos aproximadamente 80 nietos y tenemos un estudio para revisitar a estos a estos visitar a estos nietos. La que sigue por favor. Se quedan dos minutos Mara, disculpa que te interrumpa. Sí, gracias. Todo esto se puede encontrar en un artículo que le llamamos el cohort profile paper que recientemente publicamos. La que sigue por favor. Y bueno, trataré de resumir brevísimamente todos los resultados. Más o menos hemos publicado del orden de 90 100 artículos a lo largo de estos 26 años. Y bueno, como les decía, empezamos enfocados en el estudio de plomo, pero extendimos las exposiciones de interés a mercurio y otros metales, a químicos como talatos, fenoles, incorporamos desenlaces, empezamos con desenlaces como edad gestacional, prematureza, antropometría, nacimiento, y lo fuimos extendiendo a neurodesarrollo, pubertad, salud dental, ahora estamos también estudiando efectos transgeneracionales. Como les dije, también hemos incurrido en efectos de largo plazo de la exposición prenatal a flúor. La que sigue, por favor. Nuestros niños han crecido, los problemas de sobrepeso y obesidad son grandes y en México muy importantes, entonces, pues hemos también estudiado no solo sobrepeso y obesidad como desenlace, sino también como exposición a desenlaces como sueño e incluso efectos transgeneracionales de la obesidad. Nos interesan mecanismos como metilación del DNA y por supuesto dieta. La que sigue, por favor. Me la voy a brincar y voy a pasar a los desafíos. La que sigue, por favor. Yo creo que hay reflexiones que me gustaría compartir. Nosotros hemos logrado tener impacto en política pública de una manera indirecta. Lo que hemos publicado directamente de las cortes no se ha vinculado directamente con la política pública, pero sin embargo nuestro trabajo nos ha permitido tener interacción con tomadores de decisión y concretamente nuestros impactos se han circunscrito a plomo. Tratamos de expandirlos, pero hasta este momento hasta ahí han llegado. Como desafíos, pues ha sido mantener una corte por tantos años y el equipo de trabajo que ha sido un equipo permanente a lo largo de todos estos años, mantener la continuidad del financiamiento no ha sido fácil. Hasta ahora lo hemos logrado y bueno, el mayor reto en este momento es todo lo que implica COVID. Creo que tenemos un gran nicho de oportunidad para colaborar en estas cortes. Mi propuesta sería identificar las temáticas en donde tenemos investigación común, revisar nuestros instrumentos, evaluar la viabilidad de homogeneizar bases de datos y eventualmente lograr un análisis conocido como pool de análisis. La que sigue, por favor, bueno, finalmente falta aquí una diapositiva de agradecimientos. Nuestro principal fuente de financiamiento ha sido los institutos nacionales de Estados Unidos, el de salud ambiental en particular, pero hemos tenido fuentes indirectas de financiamiento como es el Instituto Nacional de Salud Pública y el Hospital ABC que ha sido una compañía permanente y hay un agradecimiento enorme a los participantes y a todo nuestro equipo de trabajo y colaboradores que han estado ahí ahora por más de 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara, y gracias por apegarte y presentar en un tiempo tan corto. Disculpa que te estuviera apurando. Continuamos con la doctora Marcela Tamayo Ortiz quien nos va a presentar en la corte PROGRESS. Bienvenida, Marti. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, y queda perfecto que continúe yo porque PROGRESS es justamente parte de los estudios que tenemos en México. PROGRESS significa investigación de programación de obesidad, crecimiento, ambiente y estrés social. Y bueno, la historia de PROGRESS comienza en el 2006 cuando se consiguen dos financiamientos que se unen para formar este aporte. El primero que ve mezcla de metales y neurodesarrollo y el segundo que ve estrés, plomo, deficiencia de hierro y neurodesarrollo. El reclutamiento de las mujeres embarazadas comienza en julio del 2007 y como ya menciona Mara, es una colaboración multinstitucional donde, bueno, las mujeres las reclutamos en el Instituto Mexicano de Seguro Social, tenemos nuestros centros donde vemos a las mujeres en el Instituto Nacional de Perinatología y en el Centro Médico ABC, siempre con el respaldo del Instituto Nacional de Salud Pública y sobre todo estas tres universidades en Estados Unidos de donde vienen muchos de los investigadores. Los investigadores principales, bueno, son el doctor Robert Wright, Rosalind Wright, Andrea Baccarelli y en México y bueno, conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos ido sumando cada vez más investigadores, a veces como estudiantes, a veces ya como postdocs, a veces como nosotros mismos, como investigadores principales de proyectos satelitales que han ido surgiendo de la corte. Progres tiene el seguimiento que empieza en las mujeres en el segundo trimestre del embarazo, son dos visitas durante el embarazo, estuvimos presentes al momento del parto y al mes postparto. Entonces, en esta primera ola de progres de estos primeros dos financiamientos estuvimos viendo a los niños en intervalos de seis meses hasta los dos años y se fue formando un repositorio de muestras biológicas muy importante. Aquí está el esquema más o menos del proyecto, esta parte que les estoy diciendo es como la primera ola de progres. Después, ahorita les voy a contar que hay una primera renovación y una segunda renovación. Actualmente, acabamos de terminar la fase, la visita de los diez años de los niños y, bueno, comenzamos, el reclutamiento logró tener mil cincuenta y cuatro mujeres y a la fecha tenemos un número aproximado de seiscientos pares binomios madre-hijo. En la primera renovación de progres se empezaron a ampliar los temas, sobre todo con función ejecutiva, con cuestiones más como mentales, de desarrollo mental y la pregunta de investigación principal que era si el estrés prenatal interactúa con los metales en el desarrollo mental. Se va expandiendo el análisis de sangre para incluir más elementos y para meter mezclas y, bueno, con una carga también importante para investigación en epigenética. Y luego, la segunda renovación que les decía, esto ya viene con las visitas de los ocho, nueve años y los diecinueve años y se va metiendo cada vez más y más en temas más especializados de desarrollo mental, de neurote notificación, de control inhibitorio. Empezamos a meter más exposiciones como, por ejemplo, la contaminación atmosférica con un modelo satelital súper detallado, también un marcador que son los dientes, ¿no? Entonces, estos biomarcadores como muy innovadores y también explorar justamente como mediación con otros desenlaces importantes como es la obesidad. Al momento se tienen, bueno, hasta septiembre se tenían ya 67 artículos publicados y algunos de los desenlaces principales tienen que ver como precisamente con crecimiento fetal y un poco de crecimiento postnatal, desarrollo mental del infante y, bueno, esta lista que está aquí que pueden leer y se va a ir como ampliando justamente estos alcances a función renal, a función respiratoria con sus propios proyectos, ¿no? con imágenes cerebral, del cerebro con metodologías muy detalladas, perdón, ahorita se me ha ido. Y las excepciones ambientales que ya no son los son metales, ya incluimos palatos, contaminación atmosférica, empezamos a meter cosas de ambiente construido, de temperatura, de luz en la noche, por supuesto este componente de espécie psicosocial que es muy fuerte, empezamos a ver cuestiones del idioma y algo que, bueno, que creo que tenemos en común todos que es una fortaleza importantísima que es que tenemos mediciones longitudinales y que hemos ido generando un repositorio biológico muy importante que nos permite que cuando hay alguna, algún friendly topic, algo que va surgiendo, que podamos regresarnos a esas muestras y generar más preguntas de investigación. Y, bueno, conforme van creciendo nuestros niños, pues también vamos reconsiderando e incluyendo otros desenlaces como, por ejemplo, comportamiento de riesgos, apuestas, función motora, audición y otros desenlaces, también otros predictores, hay alguien que se está interesando mucho en estudiar ruido, que en la Ciudad de México es importante, videojuegos violentos y otros marcadores biológicos como el microbioma en heces. Y algo importante es que también ya al principio el enfoque era en los hijos y poco a poco justamente hemos ido ampliando los desenlaces que se ven en las marcas. Entonces, bueno, hablar un poco sobre los alcances de la comunidad. Tuvimos una oportunidad justamente en uno de los proyectos que hicimos en las Cortes de medir plomo en dulces y esto tuvo un impacto importante porque generó mucha polémica en la prensa al grado que llegó a la Cámara de Senadores y, bueno, ahí justamente se alertó sobre la presencia de plomo en algunos productos de consumo y la importancia de realizar la normatividad también para plomo y sangre en la población. Y como mencionó Mara, no de manera directa pero de manera importante, los investigadores mexicanos estamos participando mucho justamente en estas acciones de normatividad de plomo en México y con el programa de aplicación inmediata para el control de la exposición a plomo en México que es una iniciativa del Consejo de Salubridad General de México. Y, bueno, hablando brevemente ya y para terminar de los desafíos y los pasos a seguir, bueno, como corte yo creo que una de las cosas más interesantes que nos pudo haber pasado es que experimentar estos tiempos de COVID. Sin embargo, pudimos realizar un seguimiento telefónico y recopilar información por cuestionarios que pudimos hacer por teléfono. Siempre hay esta cuestión de ir ampliando las preguntas de investigación y hasta qué momento da la corte o se tiene que empezar a buscar otros financiamientos. Algo que creo que es común a todos es la pérdida de participantes en el seguimiento, la colaboración con las instituciones que prestan amablemente en su espacio y bueno, todas las colaboraciones a futuro que pueden implicar justamente como estas expansiones de temas de investigación. Y bueno, de las lecciones aprendidas más importantes yo creo que es el trabajo con distintas instituciones, incluso con investigadores en otro idioma que a veces no nos entendemos necesariamente a primera instancia, que la cultura de trabajo puede ser distinta y en particular para los investigadores mexicanos pues justamente que todos estemos en un esquema muy horizontal y todos con la misma importancia que creo que ha sido un éxito muy bueno de las cortes que dirigen Mara en México. Y bueno, ya los dejo para que podamos concluir el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Marcela. Una presentación muy importante. No, no lo hiciste muy muy bien pero hace tiempo. Bueno, quería agradecer nuevamente antes de pasar a una pequeña sección de preguntas quería agradecer a los presentadores en realidad son estudios sumamente importantes para la región y es claro que todos estos tienen sus desafíos. Este ha sido un año duro para todos nosotros incluyendo no solo en nuestras vidas personales sino también en nuestro trabajo y es sumamente estimulante y esperanzador ver cómo se han adaptado estos estudios ante los desafíos que surgen. Como les dije anteriormente queríamos disculparnos en nombre de los organizadores y de los panelistas por los atrasos que hemos tenido. Básicamente vamos a pasar los comentarios a los panelistas y participantes para que ellos puedan responder directamente. Sí quería rescatar dos preguntas que se hicieron una de ellas era dirigida a Mara y a Marcela principalmente a los estudios en México preguntando si han considerado si han tomado en cuenta el microbiota pues es de gran importancia en el ser humano y es un gran factor importante en estas poblaciones. Entonces tal vez si nos pueden dar una respuesta en un par de minutos. Marce, procede tú porque microbiota lo tenemos en Progres no en Ela. Sí, precisamente como les dije ya en los marcadores expandidos justamente comenzamos a recolectar heces en la última en la última etapa y si ya está incluido dentro de los dentro de los desenlaces y para poder ver justamente como la interacción con los contaminantes ambientales. Nada fácil, ¿eh? pero ya lo comenzamos. Perfecto, muchas gracias. También había una pregunta para Carlos que si, bueno, que como si hicieron una evaluación de los marcadores epigenéticos por ejemplo metilación del ADN u otros y si lo hicieron ¿cómo lo hicieron? Bueno, la respuesta es sencilla lastimosamente no, no hemos podido y las puertas están abiertas para todo el que quiera venir a Colombia a ayudarnos a hacerlos. Perfecto, muchas gracias Carlos. Por último, había una pregunta enfocada en para el estudio semilla en Ecuador si han considerado la opción de incluir trabajadores de empresas florícolas orgánicas. Entonces, si tal vez Alexis o Fabia nos pueden dar una respuesta corta ante esta pregunta. Sí, bueno, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, te escuchamos ahí. Bueno, nosotros incluimos trabajadores agrícolas independientemente de florícolas y de agricultura en gran escala y puede ser otro tipo de productos independientes si la producción y la producción es orgánica o no porque hacemos un análisis sobre el tipo de pesticidas que se utilizan en las diferentes industrias. Entonces, eso está incluido en el análisis como parte de la información que recolectamos pero no es de manera específica sino que viene porque es parte de la información que se colecta. Perfecto, muchas gracias, Fabia. Una pregunta para Verna, ¿cuál aprendizaje has tenido en un estudio tan largo como este y qué harías de manera distinta? Es una pregunta un poco difícil de contestar en un par de minutos pero quizás si pudieras darnos tu opinión, Verna. Bueno, lo que aprendimos fue una vez que los chicos llegaron a la edad escolar entonces ha sido como mucho más fácil de seguirles por la colaboración que logramos tener con el Ministerio de Educación. Originalmente el estudio fue planificado para hacerlo conjuntamente con nuestros servicios de salud sin embargo no fue posible porque bueno, hubo como una ley, antes no teníamos una ley de investigación biomédica y fue justamente como cuando se inició hablar sobre la necesidad de una ley entonces fue también cuando nosotros empezamos nuestro cohorte y entonces hubo como mucho miedo participar en un estudio de cohorte y además el tema es un tema también bastante político porque es una zona donde hay como participación de empresas también bastante poderosas entonces como que no hubo como tampoco tanta posibilidad tal vez por esta razón en cuanto a que pedimos es que las madres bueno han sido como de forma general como con muy buena digamos buenas ganas de participar y la complejidad esta vez que no convertirnos solamente en recolector de datos y como hacer este puente entre a través del mundo el mundo como más avanzado en cuanto a modelos y financiamiento para la investigación y un país como el nuestro porque si digamos no tenemos aquí todo un sistema por ejemplo sólido de estudiantes de doctorado verdad es completamente diferente entonces por eso es difícil después tener suficiente capacidad para publicar los datos y analizarlos de una forma adecuada en cuanto a la corte bueno sí también aprendizaje sobre la recolecta de datos ahora hay instrumentos electrónicos que facilitan mucho la recolecta el control también de los datos entonces tal vez estos han sido los aprendizajes más esenciales muchas gracias Berna y yo creo que muchos de estos aprendizajes probablemente también afectan son pertinentes a las otras cohortes tenemos unas otras preguntas adicionales enfocadas en exposición a micotoxinas mapeo de riesgos en relación con exposición a xenobiotas en el ambiente vamos a a enviar estas preguntas a los presentadores y tratar de contestar también a las personas quienes hicieron estas preguntas directamente este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en la página de la OPS y también próximamente en la página del capítulo de América Latina de AESI nosotros bueno queremos invitarlos a visitar esta grabación y también contactarnos si tienen alguna otra pregunta adicional queremos invitar a participantes de distintos países tomadores de decisión de ministerios de salud y otras organizaciones en los distintos países a participar estamos muy interesados en crear una red de estudios de cohorte de nacimientos en la región y queremos invitar no solo a quienes han presentado el día de hoy sino también a otras personas que tengan estudios de cohorte de quienes no hemos escuchado o con quienes no hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este interés en crear una red espero que esta no sea la primera bueno que no sea la última vez que escuchen de estos estudios de cohorte sin duda próximamente vamos a estar compartiendo resultados de estos estudios esperemos que sea factible como lo mencionaba Mara lo mencionó Agnes al principio poder establecer una colaboración rápidamente pero una colaboración que persista durante muchos años y pueda beneficiar no solo a estos estudios sino a otros en la región vamos a mantenernos en contacto por correo electrónico también sobre los webinars que vamos a organizar para el próximo año esperamos que todos nos puedan acompañar y nuevamente disculpas por el atraso en el webinar esperamos que haya sido muy provechoso para ustedes así como lo fue para nosotros también y Agnes no sé si quieres añadir algo más pero de parte nuestra eso es todo gracias a todos y gracias por acompañarnos en este tanto tiempo veo que hay interés en este tema y podremos trabajar conjuntamente para mejorar el conocimiento que tendremos de los problemas ambientales que afectan la salud de los niños en este tema gracias a todos gracias a los panelistas y gracias a todos por la colaboración ha sido muy útil y muy interesante todas muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos